En información de última hora, les comentamos que Guerrero, Chiapas, Campeche, Tabasco, Nuevo León, Colima, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Ciudad de México, Durango, Tlaxcala, Baja California, Sur y Tamaulipas, o sea, 14 estados, ya aprobaron la Guardia Nacional, mi querida Jesús. Bueno, entonces, ya nada más faltan tres para los que se requieren, pero obviamente, pues, espera que sean todos, ¿no? Así es, ya tenemos en la línea al senador Martí Batres, como lo habíamos anunciado al inicio del programa. Senador, ¿cómo está? Les saluda Lourdes Piñasoria. ¿Cómo están, Lourdes, Jesúsa? Ya van 15 estados. Se han aprobado la Guardia Nacional. Ayer había 13 y hoy lo han aprobado dos. Hoy lo aprobaron Quintana Roo y Tamaulipas. Nos faltaba Quintana Roo. Sí, faltaba Quintana Roo, que por cierto, Quintana Roo no estaba ayer en el radar, porque ellos tenían un problema. El decreto no les había llegado. El lunes que me reuní con los presidentes de los congresos locales, nos comentaron que no había llegado aún a Quintana Roo. No había llegado cosas de la tecnología. En fin, pero no lo teníamos previsto ayer, pero hoy lo aprobaron. Y hay otros tres congresos que están sesionando hoy. Entre ellos está el de Puebla. Y vamos a ver, vamos a esperar. Ahí va el proceso de aprobación. Puede ser que el día de hoy se reúnan los 17 congresos locales que deben aprobar esta reforma. Senador, muy buenas tardes. Le habla Jesús Acervantes. ¿Y qué seguiría después? Una vez que ya están los 17, que bueno, se espera que sean la mayoría o si no todos los de la República, ¿se emite el decreto del presidente de la República y en paralelo las cámaras van trabajando la ley sobre el uso de la fuerza, la ley de los registros y la ley orgánica de la Guardia Nacional? Es un proceso secuencial. Los congresos deben informar a la Cámara de Origen, en este caso la Cámara de Diputados, que se ha realizado ya la ratificación de la reforma aprobada por el Congreso. Bueno, entonces la Cámara de Diputados debe recibir las 17 notificaciones para poder hacer la declaratoria. Es previsible que el día de mañana la Cámara de Diputados esté haciendo la declaratoria de mayoría de congresos locales y después la Cámara de Senadores hace la declaratoria que le corresponde. Una vez que las dos cámaras han hecho la declaratoria, se envía por parte de las mesas directivas de ambas cámaras el decreto al presidente de la República para su promulgación y publicación. Después de que el presidente promulgue y publica, lo que corresponde es comenzar con la aprobación de las legislaciones secundarias. No es en paralelo, sino es después, porque las legislaciones secundarias no se pueden aprobar si no tienen fundamento constitucional. Estamos hablando de tres ordenamientos nuevos y la reforma a otro. Se va a reformar la ley del Sistema Nacional de Segura Pública y se van a crear las leyes de registro de detenciones, del uso de la fuerza y la propia ley orgánica de la Guardia Nacional. Entonces, ese trabajo legislativo continuará inmediatamente después de la aprobación de la reforma constitucional. Senador, ¿y las tres estarán en Cámara de Diputados, supongo? ¿Cómo estarán? ¿Empezarán, dices, allá? Sí, 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 ¿qué Cámara de Origen será la que las...? Es indistinto. Ah, ok. Pueden empezar en la Cámara de Diputados, pueden empezar en la Cámara de Senadores. Entonces, en general hay una división del trabajo, habrá que platicar con los compañeros de la Cámara de Diputados para ver qué legislaciones empiezan allá y qué legislaciones empiezan acá. Entonces, de acuerdo a los tiempos, ¿cuándo pudiésemos tener ya todo listo para que oficialmente la Guardia Nacional ya esté en funciones? La Guardia Nacional puede estar en funciones ya más o menos al terminar este periodo ordinario de sesiones. Sería muy deseable que ya para mayo o junio esté funcionando plenamente la Guardia Nacional o construyéndose plenamente. Senador, nos preguntan del auditorio, ¿cuál es la función que va a tener en los estados y en los municipios, específicamente la Guardia Nacional? Porque hay como mucha confusión, hay gente que considera que las denuncias se podrán poner en la Guardia Nacional. Para que les quede claro. Bueno, la Guardia Nacional va a ser un cuerpo de seguridad nacional. Va a ser como una policía nacional, con una jerarquía especial. Va a haber además cuerpos de seguridad pública, o seguirá habiendo estatales y municipales. La Guardia Nacional no lo sustituye. Pero la Guardia Nacional puede ser solicitada por los gobiernos de los estados. De tal forma que los gobiernos de los estados pueden tener el apoyo de la Guardia Nacional para fortalecer sus tareas de seguridad. Y las dos últimas preguntas. La primera es con relación a quién estará al frente de la Guardia Nacional. Usted, sabemos que será el presidente el que nombre al encargado de esta Guardia Nacional, pero puede ser un militar o un civil. ¿Será civil o será militar? Que es otra pregunta que nos hacen. Eso lo va a determinar el presidente. Él tiene la libertad de nombrar al titular del órgano de mando de la Guardia Nacional. Y también va a nombrar a la coordinación interinstitucional formada por representantes de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. Esos serán nombramientos que haga el presidente de la República. Muy bien. Senador, sabemos que tiene prisa y lo queremos invitar a que venga acá al estudio y platiquemos ampliamente sobre varios temas. Por lo pronto dejaríamos en pendiente qué piensa usted sobre la propuesta que hizo ayer Tatiana Cloutier sobre esta reducción del 50% a los partidos políticos. Mira, ya con anticipación la propia presidenta de Morena, J. Cole Polemsky, expresó desde el año pasado, días después de las elecciones presidenciales, que había que reducir el presupuesto de los partidos en un 50% y manifestó la voluntad de Morena, que sería el partido más beneficiado con el actual esquema de distribución de recursos. Con el actual esquema, los recursos de Morena suben mucho, se triplican, cuadruplican o más respecto de lo que tenía. Así es. Perdón, Martí, llegan a 1.628 millones. Así es. Entonces, es muchísimo dinero. Entonces, la propia presidenta de Morena planteó que había que recortar el presupuesto. Y en el Senado se presentó ya una iniciativa de Morena para reducir el presupuesto en un 50%. La iniciativa que presentan los compañeros diputados de Morena es coincidente con toda esta línea y por supuesto que estamos de acuerdo. Después de que se aprobó la Guardia Nacional hace unos días, yo di una conferencia de prensa para decir que había que aprovechar el impulso que había generado la Guardia Nacional para aprobar dos nuevas reformas constitucionales para terminar con privilegios. Una de ellas para eliminar el fuero, particularmente el presidente de la República está pidiendo que también se pueda juzgar al presidente por fraude electoral y corrupción. Y otra reforma, lo dije en ese momento, para disminuir el presupuesto en un 50% de los partidos políticos. Entonces, son dos reformas. Por supuesto, muy importante lo que dicen los diputados. Estamos en esa misma línea, en esa misma orientación. Pues muchísimas gracias, senador, y pues ahí queda la invitación para que se venga al estudio. Gracias, buenas tardes, Martín. Muchas gracias. Estamos trabajando ahora por la eliminación del fuero, por la reducción del presupuesto de los partidos y también tenemos otras pendientes. Está el tema de paridad entre mujeres y hombres en todos los órganos del Estado y está el tema de la consulta, revocación de mandato y la reforma de la reforma educativa. Así es. O sea, tenemos bastante agenda de reformas profundas y todas estas que acabo de mencionar son reformas constitucionales. Todas ellas. Por eso debería de venirse para acá. Acá lo esperamos. Tengamos cuando menos 45 minutos con usted. Nos pondremos de acuerdo y por supuesto ahí estaré 45 minutos. Cuando menos. Será poco. Para todo lo que hay que comentar. Muchísimas gracias, senador. Que tenga buen provecho y buenas tardes. Gracias, Lourdes, Jesúsa. Un abrazo, Amba. Un abrazo. Gracias, abrazo, Martín. Pues ahí estuvo el senador. Hay muchísimo en el Congreso. Muchísimo trabajo todavía en Cámara y en el Senado. Y en el Senado. Pero acaban en abril, ¿verdad? El periodo termina ordinario, termina el 30 de abril efectivamente y reinicia hasta septiembre. Pues seguramente va a haber periodos extraordinarios, ¿no? Seguramente. Vamos a un corte este sábado. Música 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 Música